Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, seguimos adelante con esta nueva temporada y seguimos analizando diferentes fabricantes de calderas y los diferentes códigos de avería, vaya, anomalías, de error. En esta ocasión vamos a hablar de una caldera en concreto, hablaremos de ACV, buenas máquinas, hablaremos del modelo Compact HR. ¿Y de qué códigos de avería vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar del código 10, del código 11, el 12, el 13 y el 14. Bueno, ¿qué nos está pasando cuando nos salen en dicha caldera estos códigos? 10, 11, 12, 13 y 14. Bueno, pues probablemente tenemos en el S1, en el sensor 1, un error. Ya sabéis que los sensores de temperatura no dejan de ser resistencia. Vamos a comprobarlo con el polímetro en ohmios, a ver si está dentro del rango que deben de estar o si nos están fallando, están en cortocircuito o mirar siempre lo que digo, el conector de dicho sensor, el cableado, que todo esté correcto. Una vez analizado esto, pues si hay que sustituir, pues así lo hacemos, ¿vale? ¡Venga amigos!